El movimiento portuario que se ha mantenido en Mazatlán durante los últimos días ha permitido que los trabajadores de Estiva y Alija sindicalizados y de contrato se mantengan ocupados de manera permanente, con la llegada de productos diversos, automóviles, acero y 8 mil toneladas de chatarra, dijo el líder sindical de ese gremio, Hernán Barrón. Intensa actividad, ha habido ocupación para darle empleo al total de trabajadores eventuales, inclusive invitar a algunos que ya se habían retirado para que se integraran nuevamente a la actividad, pero tenemos actividad todas las 24 horas del día, ahorita se va a nombrar personal para las 4 de la tarde, igualmente para las 12 de la noche. El total de trabajadores eventuales que estamos trayendo ahorita son alrededor de 160 a 180, más 63 socios que son. Señaló que han tenido una buena temporada de cargas y descargas, pues el movimiento de mercancías vía marítima por Mazatlán ha provocado que los estibadores se mantengan con trabajo en lo que va del año. Puntualizó que con el manejo de carga y descarga de una diversidad de mercancías, se ha tenido que trabajar sin descanso durante días festivos y fines de semana. Y hemos tenido al 100% desde días festivos, sábados y domingos, todos los días. Ahorita en la actualidad estamos manejando acero, estamos manejando la chatarra, la recepción y envío de chatarra a la fundidora, estamos recibiendo a través del ferrocarril acero y varilla, estamos también recibiendo vehículos de Ford, estamos así mismo enviando vehículos para Aguascalientes, los vehículos de Nissan y estamos en el manejo del envío de sal a toda la parte noroeste del país. Con imágenes, edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.